Este es el resumen de noticias de este miércoles 21 de diciembre. En entrevista con Confidencial Colombia, el director de la unidad de víctimas, Alan Jara, brindó un balance de los cinco años de la implementación de la ley de víctimas en el país de cara al posconflicto. Aunque podría afirmarse que esta dependencia presenta muchos problemas, pues en los últimos años este organismo ha recibido más de 576 mil tutelas, de las cuales el 85% se han fallado en contra. El funcionario da un parte esperanzador para las ocho millones de víctimas registradas en todo el territorio. Jara aseguró que la mayoría de solicitudes son de ayuda humanitaria para desplazados y explicó que hasta el momento por lo menos el 8% de las víctimas del país han sido indemnizadas. En otros temas nacionales, hablamos de la aeronave de carga de la empresa Aero Sucre, que se accidentó este martes minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Carreño en el departamento de Bichada y que se dirige a Bogotá. El avión tenía seis ocupantes a bordo, de los cuales cinco fallecieron y únicamente el técnico sobrevivió. Las autoridades siguen investigando las causas del hecho, sin embargo, se dice que puede haberse estrellado por sobrecarga. Hablando de posconflicto en Colombia, según el calendario establecido por el Gobierno Nacional, desde el pasado martes 6 de diciembre habría comenzado el día D-5, con el que se busca la desmovilización de al menos 6.000 hombres de la guerrilla, con la movilización hacia las zonas de agrupamiento establecidas para la dejación de armas y el tránsito a la vía civil. Sin embargo, Confidencial Colombia, a tan solo semana y media del día D-30, en el que tendrían ya que haberse agrupado los guerrilleros en los campamentos de las zonas veredales de transición, revela que la realidad de ese cronograma es incierto. Fuentes cercanas al mecanismo tripartito confirmaron a este medio, que definitivamente el día de más 30 no será para final de año. En temas internacionales se han confirmado 36 muertos y decenas de heridos y desaparecidos por la explosión de un mercado de pirotecnia en México, considerado como uno de los más seguros de América Latina y diseñados con los espacios adecuados para evitar este tipo de accidentes. Aún se investiga qué pudo ocasionar la tragedia. Pero finalizamos con una noticia muy positiva para nuestro país, pues la que habría sido hecho, catalogada como la vereda más minada de Colombia, hoy fue certificada como libre de estos artefactos. En un evento en el que participaron Rafael Pardo, consejero para el postconflicto, la canciller María Ángela Holguín y el vocero de las FARC, Pastor Álapé, recibieron dicha certificación de manos de la ONU y de la Unión Europea. Recuerden que pueden ampliar estas y otras noticias en confidencialcolombia.com.